Una joven estrella que ha recibido mucha fama de internet es Lele Pons. Era conocida por ser super popular en la aplicación Vine antes de que cerrara en 2016 y en realidad se le denominó la Viner más popular y seguida de todos los tiempos. Lele luego movió sus videos a YouTube y ahora tiene más de 15 millones de suscriptores en su canal. Lele tiene solo 23 años al momento de esta grabación y adquirió su fama hace unos años cuando era todavía más joven y convertirse en una figura pública tan rápido definitivamente puede afectar, lo que probablemente tenga mucho que ver con la transformación de Lele. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de transformación de los famosos antes y después. Y esta vez le tocó el turno a Lele Pons, a quien realmente considero una de las mujeres más trabajadoras que hay en internet actualmente. La mujer hace de todo y siento que no para. También la considero una persona bastante honesta ya que siempre ha sido muy abierta sobre los cambios que ha realizado en su aspecto y parece que no les miente a sus fanáticos. Y también ha dejado claro que no siempre fue así como es actualmente diciendo No soy como las chicas cool, soy la otra chica, la que es básicamente una nerd, pero estoy orgullosa de eso. En este video les voy a contar de los cambios que ha experimentado Lele a lo largo de su carrera. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta transformación. Lele nació en Venezuela pero se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Como probablemente todos ustedes sepan, Lele es conocida por sus videos cómicos en donde a menudo hace parodias cortas, cosas que considera chistosas y se burla bastante de ella misma. Y por alguna razón siempre termina o lastimándose o fracasando terriblemente en sus videos. ¿Estás listo? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Oh, perdón! Pero también hemos tenido la oportunidad de verla en su faceta como presentadora en diferentes programas de televisión como cuando estuvo en los MTV Meow de 2017. ¡Nos amamos! ¡Viva México! ¡Viva Venezuela! ¡Viva toda Latinoamérica! Y en La Voz México. Es momento de cotidiar con una batalla de roja. Pero definitivamente la faceta que personalmente a mí me gusta más de esta venezolana es la de cantante. Empezó colaborando con Matt Hunter en mayo de 2018 en la canción Dicen y ese video tiene más de 200 millones de visitas al momento de esta grabación. Después sacó su primera canción en solitario llamada Celoso en agosto de 2018. Y el video oficial de esa canción tiene más de 263 millones de visitas al momento de esta grabación. Después colaboraría con Aitana para el remix de Telefono. Y este año sacaría otro sencillo llamado Bloqueo, el cual es una colaboración con Fuego. Y un mes después colaboraría con Jake Owen en su canción Señorita. Y sí, a todos nos tomó por sorpresa el hecho de que Lele cantara tan bien. Y la canción Celoso tuvo tanto éxito que fue invitada a presentarla en los Latin American Music Awards. Y cuando le preguntaron qué hizo para celebrar el lanzamiento de su primera canción, Lele contestó... La verdad, sí me dio mucha risa su respuesta. Y es que aparentemente así es Lele. Es honesta y dice las cosas como son. De hecho, se ha mostrado muy abierta al compartir que era buleada en la preparatoria y ha dicho que incluso en ese entonces se lastimaría para hacer reír a sus compañeros porque quería hacer amigos. Entonces, de ahí es de donde sacó ese sentido del humor. Actualmente Lele se ve fabulosa, más segura de ella misma y súper glamurosa en sus redes sociales como Instagram, en donde al momento de esta grabación tiene 36 millones de seguidores. Y aunque como ya lo dije, Lele tiene una próspera carrera con muchos proyectos en marcha como modelando, cantando e incluso escribiendo libros, en el video de hoy nos centraremos más en su aspecto y transformación. Entonces, comencemos con la cara de Lele y los cambios que ha hecho. Está bastante claro cuánto ha cambiado su apariencia en solo unos cuantos años y evidentemente este cambio se debe principalmente a la cirugía de nariz que se realizó. Lele siempre ha sido abierta sobre el hecho de que se sometió a una rinoplastia y parece estar contenta y orgullosa con su decisión. Fue en 2015 cuando Lele decidió someterse a este procedimiento y al mirar las fotos de antes y después, realmente se puede ver la gran diferencia que hizo su nueva nariz. Usaría Twitter para compartirlo con sus fanáticos con un tuit en donde escribió Lo siento, no he estado publicando mucho últimamente. He estado en recuperación porque sí, me operé la nariz. Hashtag haz lo que te haga feliz. Antes Lele tenía una nariz mucho más grande y después de la cirugía se volvió mucho más elegante y más femenina. Y sinceramente el cambio fue para bien porque se ve increíble. En una publicación viejita de Instagram, Lele le agradece a su médico, el Dr. Cassier, por su trabajo y escribió Sí, me hice una cirugía de nariz. Creo que debes hacer lo que sea que te haga feliz y te haga sentir confianza. Esto es algo que siempre quise hacer y esperé hasta el momento adecuado para hacerlo. Fue mi propia elección. Lo importante es que no cambies quién eres por dentro. Muchas gracias, Dr. Cassier, por la increíble cirugía. Ella había dicho que quería hacerlo desde que tenía 13 años, así es que claramente era una decisión que había tomado desde hace mucho tiempo. Mirando las fotos de Lele no parece que se haya hecho otras cirugías plásticas. De hecho, ella misma lo dijo en una entrevista que le hicieron. Como la única cirugía que hice yo fue en mi nariz. Y miren, yo le creo, aunque han habido rumores de que tal vez aumentó el tamaño de sus labios. Para empezar, este tipo de procedimientos no son considerados una cirugía plástica. Pero varias personas han hecho estos comentarios, ya que Lele parece tener labios más grandes que hace unos años. Los rellenos en los labios a menudo hacen que las personas se vean más glamurosas y también dan un aspecto sexy. Y al mirar los labios de Lele antes y la forma en la que se ven recientemente, existe la posibilidad de que lo haya hecho. Pero yo creo que ella solamente se volvió más buena con el maquillaje y hace un gran trabajo con un delineador y un lápiz labial. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Miren, Lele creo que es una mujer honesta y no creo que tenga problemas admitiendo si se ha realizado algo más en el rostro. Así es que yo creo que todos los demás son cambios que se han dado naturalmente al crecer. Además, creo que se ve muy bien y se nota lo segura que se siente con su aspecto. Ahora pasemos al cuerpo de Lele. No hay duda que tiene un cuerpazo y obviamente le gusta presumirlo publicando fotos en bikini en su Instagram. Pero al mismo tiempo le gusta burlarse un poco de ella misma y así como publica fotos mostrando cuerpower, publica fotos que no le favorecen mucho que digamos o fotos photoshopeadas en tono de burla de como muchas de las fotos que vemos en redes sociales en estos días pueden estar retocadas. Y bueno, eso es definitivamente verdad, pero obviamente ella lo llevó a un extremo con su humor característico. A pesar de que Lele no es tan alta como para ser considerada una modelo, eso no le impidió modelar en la pasarela para Dolce y Gabbana en Milán en 2017 y siempre se ve tonificada y en forma y tiene curvas que se adaptan muy bien a la forma de su cuerpo. Y sí, todo eso es natural. Y aunque Lele ha hecho parodias o bromas sobre estar a dieta, realmente no es de ese tipo de personas que comparten sus rutinas de ejercicio ni su régimen alimenticio. Pero sea lo que sea que esté haciendo, definitivamente está funcionando. Lo que sí les puedo decir es que hace videos, muy a su estilo, obviamente, ejercitándose. Así es que definitivamente es una persona que hace tiempo para algún tipo de entrenamiento. También ha llegado a publicar contenido con Health Coach o con influencers como Jen Seltzer, quien es conocida por su cuerpo, específicamente por su trasero. Pero como ya lo dije, Lele hace que hasta estas cosas parezcan una broma. Otra manera en la que posiblemente se ejercita es bailando, algo que a Lele le encanta. Y déjenme decirles que bailar es uno de los mejores cardios que hay. Lele parece tener confianza en su cuerpo y no la culpo, porque como ya lo dije, tiene un cuerpower digno de presumir por todos lados. En cuanto a su pelo, su color natural es castaño, pero ha sido rubia durante mucho tiempo. Algo que se ve bastante natural en ella. Gradualmente se volvió más rubia hasta que llegó a un color rubio platinado y decidió cortarse el pelo y se enfrentó a comentarios de odio después de que dijo que donaría su pelo. Los fanáticos la acusaron de mentir con respecto a la donación, ya que en la foto que publicó, claramente se ve que lo que está sosteniendo Inanna Sarkis son extensiones. Lele se explicó en Twitter cuando publicó, Para ayudar a aclarar cualquier suposición, me corté el cabello con la intención de donarlo. Lamentablemente, después de intentarlo, aprendí que las organizaciones benéficas que donan pelucas no aceptan el cabello teñido. Así que estoy buscando otras formas de ayudar a los afectados por la pérdida de cabello a causa del cáncer. Esto sigue siendo una prioridad para mí. También le dijo a Refinery29 que las extensiones o mechones de cabello que mostraba en la foto de Instagram eran solo para referencia y proporcionó una foto de su cola de caballo real. Lele mantuvo su cabello rubio y corto por un tiempo, pero en estos días ha vuelto a ser una rubia más obscura y natural con el pelo largo de nuevo. También ha probado muchos otros colores y estilos como este cabello rojo y este estilo que era más rizado de lo normal. Pero a mí realmente me gustó cuando lució este aspecto multicolor que creo que le quedaba muy bien. Obviamente Lele usa extensiones, pero de cualquier manera creo que la manera en la que tiene el pelo actualmente le queda súper bien. Es una realidad que Lele ha transformado su aspecto drásticamente en los últimos años, pero sigue siendo la misma chica de la que los fanáticos se enamoraron. Su personalidad y sentido del humor parecen haber permanecido igual, solo que ahora tiene más confianza y se siente más cómoda con ella misma. Lele todavía es muy joven y tiene todo un camino por delante, así es que es muy probable que su estilo evolucione aún más con el paso del tiempo. Pero espero que esta estrella de YouTube siga siendo fiel a ella misma y siga siendo tan abierta y honesta con sus fanáticos porque definitivamente la hace mucho más real. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de transformación de los famosos. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!